Yo sé muy bien que tú a mí no me olvidas, no, no, no Y que tu relación perfecta es de mentira Y si ya me olvidaste, entonces por qué escribes cuando estás tomada Y si me superaste, por qué te hago mía, no me da la gana ¡Vamos! ¡Imbordable! ¡Imbordable! ¿Por qué no me has superado? Mi nombre todavía en tu piel sigue tatuado Y el que piensa, pobrecito, no imagina, no imagina Y aunque pase mil años, tú sigues siendo mal ¡Vamos, ya, morra! ¡Imbordable! ¡Cuida, ay, amor! ¡Y que vivan las mujeres! ¡Vamos, Caracal! ¡Vamos! Música Lo voy a poner en aprieto Lo voy a poner en aprieto Porque yo quiero que usted me eche la historia Bueno, un pedacito de la historia Se atreve Un pedacito de la historia Y que cante un pedacito Vale Hágale Compadre Lo único que le voy a decir Es una cosa Yo no pensé encontrar Tanta mujer bonita esta noche Esta es la historia De una muchacha Que ella me dejó compadre Porque ella decía que mi estilo de vida De la música no le servía Entonces se buscó un novio nuevo Y el Instagram de ellos daba envidia Usted la viera Eso era foto Bogotá, Matildelina Luisona, pero ¿Con abrigo o sin abrigo? Abrigada De estreno Medellín fería las flores Luisona El carnaval no lo pasaba en Barranquilla Sino que lo pasaba aquí en Galapa Más sabroso todavía Pero esa mujer no se podía tomar Dos de tragos Porque le cayó una llamadera Y yo que estaba consiguiendo Novia nueva Me tocó decirle así Ahí me causa gracia El circo que tú cargas Me la ves Y aquel payaso Que no se da cuenta de nada Y es que me da esta risa Ver en tus perfiles Esa falsa traga Si llegas a casa Te sé que en el altar Yo quiero que todos Te lo solos Vengan a mi güey ¡Quiero! ¡Quiero! Inborrable Porque no me has superado Mi nombre todavía En tu piel Sigue tatuado Y el que piensa Pobrecito No imagina No imagina Y aunque pase mil años Tú sigues siendo mía Inborrable Porque tú a mí No me olvidas No, no, no Acepta que yo soy La traga De tu vida Compadre Así como usted Me metió en este lío Yo lo voy a meter en un lío a usted Y yo lo voy a meter en un lío a usted Y yo lo voy a meter en un lío a usted